Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer una salsa jaboyana. Los ingredientes son un cuarto de taza de salsa de tomate, un cuarto de taza de jugo de naranja, un cuarto de taza de miel de abeja, un cuarto de taza de jugo de limón, una cucharada de salsa soya, dos cucharadas de mantequilla. A fuego bajo podemos derretir la mantequilla. Y vamos agregando todos los ingredientes. Y mezclamos. Sírvela y disfrútalo. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!